La guapa chica del clima del programa, hoy, Janet García nuevamente es motivo de escándalo, ya que usuarios subieron un candente video a una página para adultos en el que ella es la protagonista, pues Janet apareció protagonizando un sensual video para adultos en uno de los portales más vistos y mejor posicionados a nivel mundial. Sin embargo, los clips compartidos en el sitio, son solo una recopilación de sus fotografías más sexys compartidas por la presentadora a través de sus propias redes sociales, estos videos cuentan ya con miles de visitas, ya que Janet García ha logrado posicionarse dentro del gusto del público masculino quienes la siguen tanto en sus redes sociales como en cada emisión del programa, hoy. Janet García es parte del equipo de conducción del programa matutino, hoy desde marzo de 2018, aunque desde 2015 tenía su propio canal de YouTube con los pronósticos del clima, ha logrado ganarse el cariño del público quienes la siguen. Vaya a donde vaya. De igual forma, Janet comparte videos a través de su cuenta de Instagram en donde enseña a sus seguidores sus mejores técnicas para ejercitarse, ya que uno de los secretos de su éxito tiene que ver con su tonificada figura el cual siempre roba suspiros y sube la temperatura de sus fans. Con información de, la verdad, sigue leyendo, Jimena Sánchez alborota redes con foto en bikini tras documental de Michael sobre abusos, la Toya habla al respecto, Stardust, la película que filmarán sobre David Bowie emotivo mensaje que le dedicaron a Yalicha Aparicio y que compartió en sus redes sociales. ¡Gracias!